hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a mostrar el circular de la tienda cbs un circular súper avanzado para que ustedes puedan ir viendo las ofertas que podemos hacer en cbs ustedes se dan cuenta si les conviene mejor hacerlo la semana que tenemos vigente la semana que viene o esta semana también estos especiales comenzarán en febrero 4 a febrero 10 y vamos a ver qué es lo que nos va a ofrecer en cbs para esta semana al parecer no es un circular muy muy largo pero hay que ver qué ofertas podemos realizar de este lado tenemos el especial de la soda están cuando usted gasta 15 dólares usted va a recibir un easy beat de 3 dólares y hay varios productos incluidos como pueden ver aquí está la ocafina en la pepsi y los doritos y estos otros productos también de del doctor pepper de este lado tenemos la oferta del maquillaje del maybelline el maybelline dice que van a estar a compra 2 y usted va a recibir un easy beat de 5 dólares límite de una vez por tarjeta también nos está mostrando aquí que al parecer nos van a dar un cupón sorpresa en la caja roja para este comenzando el domingo de esta semana de este lado tenemos los productos del oréal el oréal van a estar a gasta 12 dólares y usted va a recibir un easy beat de 4 dólares límite de una vez por tarjeta los productos del cover grow el cover go van a estar a compra 1 el segundo nos queda a mitad de precio aquí no nos está mencionando que nos van a dar y si bis nada más que están a compra 1 y el segundo a mitad de precio de este lado tenemos la oferta del revlon el rebron están a gastar 12 dólares si usted recibe un easy beat de 4 dólares y esta es una oferta del límite de seis veces por tarjetas muy buen límite para estas para estos productos del revlon de este lado tenemos las vitaminas como siempre compra una la segunda te queda gratis estos también compra una la segunda te queda gratis de este lado tenemos el chai y el game dice que son de 37 a 50 onzas van a estar a 5 44 y dice que va a haber un cupón en la aplicación de la tienda si bien es de 2 dólares al final nos quedan por 3 dólares con 44 centavos tenemos aquí algunos productos de san valentín para las fechas de san valentín dice que comienzan a 1 99 de este lado tenemos unos chocolates que van a estar a comprar uno el segundo te queda a mitad de precio y también que vamos a recibir un cuponcito en la caja roja de un dólar de descuento en la compra de dos productos de este lado tenemos más chocolates dos por seis dólares cuando usted compra dos usted recibe un icv de dos dólares al final nos quedan a dos por cuatro oa dos dólares cada bolsita tenemos aquí un especial de la cerveza dice que están a 14 99 y dice que usted puede obtener un rebate si usted hace un rebate por correo de siete dólares al final le quedan por 7 99 que más decoraciones de los productos de san valentín dice que están a 25 por ciento de descuento aquí hay algunos alimentos y le interesan también dice que aquí hay unas ciertas fragancias van a estar a compra dos y usted recibe un icv de 10 dólares y dice que el precio comienzan de 12 dólares con 99 centavos para arriba aquí está el down y 6 99 dice que hay un cupón en la aplicación de utola al final nos quedan por 5 49 aquí está el tie y el gain también al final con el cupón de la aplicación de 2 dólares nos quedan por 2 49 el el hoy el snogo están a compra uno y el segundo le queda gratis y dice que viene cupón para estos productos pero no nos dice de cuánto es ese cupón citó el windex y el zip black 2 por 5 y cuando usted gasta 12 dólares en estos productos recibe un icv de 4 dólares el dan y el pups están a 99 centavos cuando usted va a ver un cupón citó en la aplicación de 25 centavos para estos productos al final nos quedan por 74 centavos y están el charming y el bounty al final nos quedan por 8 99 que es un precio alto se me hace para este tipo de productos aquí tenemos más alimentos también si usted le interesan algunos de ellos para eso no nos están regresando y civis nada más son los precios de estos productos y que más productos el café 5 99 la leche 2 99 aquí están los el maquillaje las ofertas de maquillaje el este que están aquí dice el el grow van a estar a gastar 10 dólares si usted recibió un icv de 3 dólares también los productos del wet en guay o van a estar a gastar 10 dólares si usted recibió un icv de 5 dólares básicamente es mitad de precio lo que no están regresando dice que viene cupón también para estos productos no nos menciona de cuánto es pero dice que el límite es de una vez por tarjeta los productos de el sal y hansen los cosméticos van a estar a gastar 12 dólares y usted recibió un icv de 6 dólares también para este oferta el límite de una vez por tarjeta los productos del home y están a gastar 12 dólares y recibió usted un icv de 4 dólares y también para esta oferta al igual que el revlon son límites de seis veces por tarjeta las pestañas postizas comprados la tercera es gratis los productos del fusión fórmula están a gastar 15 y usted recibió un icv de 10 dólares aquí están otros a comprar una segundo te queda mitad de precio aquí hay algunos más chocolates como pueden ver aquí los mns están a dos por seis y va a haber un cupón en la aplicación de un dólar al final nos quedan a dos por cinco a dos cincuenta cada una más chocolates aquí están los productos de leucerin y el aquafor seguido vemos este tipo de especiales gasta 20 dólares si usted recibe un icv de 10 dólares también dice que vamos a recibir cupón de dos dólares para estos productos el l'oreal dos por ocho gasta 15 dólares y usted recibe un icv de cinco dólares el límite de una vez por tarjeta el garnier frutics están a dos por siete cuando usted compra dos usted recibe un icv de dos dólares al final le quedan a dos por cinco y para este es límite también me parece que dice límite de una vez no se alcanza a distinguir exactamente el número pero me parece que es límite de una vez por tarjeta el shampoo el otro del germanescenses están a dos por siete cuando usted compra dos le quedan le regresan dos dólares de icv al final le quedan a dos por cinco el nexus gasta 20 recibió un icv de 10 dólares para el garnier los cuidados del facial están a compra dos y recibió un icv de cinco dólares el oréal las pinturas para el cabello los tintes están a dos por 17 dice que cupón que no que recibió un icv perdón de cuatro dólares cuando usted compra dos productos de estos el revlon también al final le quedan a dos por cinco después de de los icv que estará recibiendo los productos estos para el cabello del con hier están a compra uno recibió un icv de 10 dólares y el precio comienzan de 24 99 para arriba el sap stop están a dos por ocho y recibió un icv de tres dólares cuando usted compra dos aquí está otra vez el especial del boost el boost dice que van a estar a compra uno y el segundo le queda mitad de precio cuando usted compra cuatro usted recibió un icv de diez dólares estos productos por lo regular el precio que tienen son de 8 99 podemos hacer el especial comprando los cuatro productos dos los vamos a pagar a precio regular que son 8 99 por esos dos serían 17 dólares con 98 centavos después los otros dos los vamos a pagar a mitad de precio que son cuatro dólares con 49 centavos en la compra de dos me da un total de 8 dólares con 98 centavos después sumando esas dos cantidades me da un total de 26 dólares con 96 centavos todavía vamos a tener vigentes los cupones de 7 dólares descuento en la compra de dos ya que dice que vence en el día 11 de marzo si no me equivoco utilizando dos cupones de estos se rebajarían la cantidad de 14 dólares usted pagaría 12 96 pero recibe 10 dólares de icv al final le quedan a dos dólares con 96 centavos si usted lo divide entre los cuatro productos le quedan por sólo 74 centavos cada uno de ellos que es un súper precio ya que últimamente los estamos obteniendo a 99 centavos así es que le quedan mucho mejor este estos productos también aquí están los pampers a 8 99 gasta 30 dólares en estos productos y usted recibe un icv de 10 dólares la pasta colgate están a 3 99 dice que vamos a recibir un cupón de un dólar en los periódicos y también que no nos van a quedar a 2 99 pero también usted va a recibir un icv de 1 50 a comprar estos productos y es límite de dos veces por tarjeta al igual que el bus se me olvidó mencionar los dos veces por tarjeta otro producto que nos va a quedar gratis es este los cepillos colgate dice que van a estar a 3 99 y también cuando usted compra uno usted va a recibir un icv de 2 dólares y también dice que hay un cupón que vamos a recibir de un dólar en los periódicos al final si usted compra un 1 van a ser 3 99 usted puede utilizar el cupón que nos está diciendo aquí que vamos a recibir de un dólar en los periódicos y también ahorita está para imprimir un cupón en cbs.com ese es un cupón de la tienda que lo puede juntar con este manufacturero ese cupón yo lo imprimí el día de ayer y dice que vence en marzo 31 así es que todavía lo podemos utilizar para esta oferta nosotros pagaremos la cantidad de 1 99 pero recibimos 2 dólares de icv haciéndolo totalmente gratis y con una pequeña ganancia de un centavo así es que impriman ese cupón para que puedan realizar esta oferta y el límite dice que es de dos veces por tarjeta vamos a seguir viendo aquí el circular están los los rastrillos de la marca chic compra uno el segundo le queda mitad de precio gasta 15 recibe un icv de 5 dólares los pampers los wipes están a 6 99 igual gasta 30 recibió un icv de 10 dólares me parece es la misma oferta como pueden ver aquí es la misma oferta estos los pueden combinar para hacer un especial con los productos del pampers el gilet compra dos y recibe un icv de 6 dólares límite de una vez por tarjeta aquí tenemos algunos medicamentos y vitaminas aquí dice que es un especial caliente el producto este del army hammer van a estar a 1 99 dice que vamos a recibir un cupón de un dólar para estos productos en los periódicos al final nos van a quedar por 99 centavos y aquí no me está mencionando que hay límite de compra para estos productos también el sapso van a estar a 1 99 también vamos a recibir un cupón en la caja roja de un dólar al final nos van a quedar por 99 centavos y aquí la oferta de gasta 30 recibe un icv de 10 dólares están todos estos productos incluidos y es límite de una vez por tarjeta va a estar el scat y el scat las toallas y el papel de baño también y esto es todo lo que viene en este circular como pueden ver es un circular más pequeño recuerden estos especiales comienzan el día 4 de febrero al 10 de febrero para que ustedes se vayan preparando con sus cupón citos haciendo sus cuentas sobre cuando les comienza les conviene mejor hacer estos especiales gracias y que tengan un excelente día y 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